Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Arkayo y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva guía de nuestro querido red de Redemption 2. Os voy a mostrar la solución a los mapas del tesoro de la banda de Jack Hall. Antes de comenzar, como siempre os recuerdo que os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros si os queda alguna duda, ponérmela por ahí por comentarios. Dicho una vez esto, nos vamos al lío para empezar a completar este mapa del tesoro, son tres mapas y ya podemos obtener dos lingotes de oro. Esto lo podemos hacer desde que arrancamos el capítulo número 2, es decir, desde que se nos abre el mundo abierto. En primer lugar, nos tendremos que marchar justo hacia el sur de Valentine, justo donde, al lado de la misión del reverendo Swanson, en el capítulo número 2, pues aquí nos vamos a encontrar a una persona desconocida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues venirnos aquí, a donde está este hombre. Bien, persona desconocida, vamos a saludarla. Y aquí tenemos dos opciones, una es comprar el mapa por 10 dólares y otra es robarlo. ¿Se lo podemos robar o se lo podemos comprar? ¿Vale? Eso ya es cosa de cada uno. Voy a saltar por aquí para no hacer muchos polis. Yo en este caso, en el momento, lo voy a comprar para no armar mucho lío y demás lo compramos, pero si no tienes pasta lo que sea, lo puedes robar y no hay ningún tipo de problema. Pillamos por aquí el mapa y nos vamos ya a la primera ubicación. Antes vamos a examinar el documento que nos aparece una montaña, la falta de la ladera de una montaña y vamos ya directamente a esta ubicación, gente. Bien, gente, estamos ya en la segunda ubicación a la que tenemos que venir para pillar este mapa del tesoro. Estamos justo al sur de Valentine, son las montañas que se veían desde la anterior ubicación donde estábamos con esa persona desconocida. Nos tenemos que venir justo aquí en la ubicación. Podemos tomar como referencia la Ila N de Caliban Seed al sur de Valentine. Esta es la ubicación exacta, ¿vale? Ahí os la dejo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tomamos como punto de referencia esta tienda de campaña y ahora nos vamos a bajar por la ladera de esta montaña. Con mucho cuidado de no caernos y con mucho cuidado de que aquí tenemos que saltar. Y no nos vamos a matar si nos caemos de este salto, pero sí que vamos a tener que dar toda la vuelta y es una verdadera vara, la verdad. Por aquí saltamos, ahí está. Y continuamos ahora sí con más cuidado de no caernos y estamos justo aquí que es nuestro destino. Gente, vamos a darle caña, pulsamos el botón de acción, el botón de buscar y encontramos la segunda parte del mapa del tesoro. Vamos a examinarlo por ahí, también un collar de perlas, pero lo que nos interesa es esto. Y aquí nos manda directamente hacia otra ubicación que nos vamos ya de allá. Ya en la tercera ubicación, chavales, nos tendremos que venir hacia Cotorra Springs, justo al norte de Fort Wallace, al sur de la reserva de los indios Guapiti. Y justo aquí podemos pillar como referencia que estamos entre la O y la R de Cotorra Springs, a donde nos tenemos que venir para encontrar este mapa. Es justo esta pequeña roca de aquí, le damos a buscar, lo busca, lo encontramos y ahí está el mapa del tesoro por el que hemos venido. Aparte también pillamos 15 dólares, que no está nada mal, pero vamos a examinar este documento que nos manda hacia una pequeña isla que está en mitad del lago y que nos vamos ya volando hacia allí. Bien, chavales, vamos a peniquitar esta guía del tesoro de la banda de Jack Hall. Nos tendremos que venir justo al lago de Oskrich, como se pronuncie, justo aquí al lado del asentamiento de Hannesburg, es donde nos tenemos que venir, a la isla que tenemos que llegar, es esa de ahí. Normalmente, y digo normalmente, va a haber una pequeña barca aquí en esta casa que los jugadores más veteranos le tenemos mucho cariño. Bueno, justo va a haber aquí normalmente una barca, como os digo, podéis dar una vuelta alrededor del lago por, pues acaso, hay otra, ¿vale? Puede haber otra barca, pero bueno, de todas formas, si cogemos con el caballo y tiramos a derecho el caballo, ya sabemos que nos tirará la resistencia, pero aquí en este lago apenas tenemos mareas y sí que vamos a llegar con cierta tranquilidad, si tiramos desde donde he tirado yo, si tiráis de otro extremo del lago, pues va a ser que no. Nos bajamos el caballo que se pire. Ahí está. ¿Qué hostias ha hecho? Bueno, a lo que venimos y justo aquí, si examinamos esta roca, Arthur la levantará y nos encontraremos los dos lingotes de oro a por los que hemos venido. Lingote de oro por dos mil dólares para nosotros, jugadores, espero que esta guía os haya ayudado. Si es así dejar ahí ese pulgar arriba y por mi parte es un placer, nos vemos, nos hablamos, chao.